Bienvenidos a 42North Y ya estás participando Como cada semana se encuentra conmigo Hoy en día el señor Daniel Gomera Es lo que tú dices Así que ya lo saben De inmediato tenemos una entrevista muy especial Con uno de los pilares del género urbano En la República Dominicana El señor Charly Vález Suerte el aplauso El maestro Charly Vález Dígamelo hermano Bienvenido a 42North Gracias por la invitación Estamos aquí para la que sea Solo pregunte y yo respondo Gracias a usted por la oportunidad Y también al señor Monchi Production Que hizo que todo esto fuera posible Charly y de inmediato Déjame preguntarte Porque tengo la curiosidad Yo sé que tú eres uno de los pilares Tú estás desde la gente Desde Carlos Tujay De la etiqueta negra Del hip hop Del coro De la charla De toda esa gente ¿Qué ha pasado Con Charly Vález Y su carrera musical En el género urbano? Ahí, 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 ahí Bueno, lo musical Tú sabes que Hubo una pausa Pero Las canciones Siguen sonando en YouTube Correcto Ha habido Surgir Con las canciones Y yo veo canciones Con 700 mil Visitas Con 500 mil Con 45 mil Yo digo ¿Qué es lo que está pasando? He comenzado A tirar una cuanta cancioncita Para joder No que yo diga Que voy a tirarme Como cantante Y tú sigo ¿Cuántos? Ah, menos Despegó la canción Y él cargó a la banda Maestro Pero así A usted siempre le da ahí El maestro El maestro empezó Chelchando Para buscarlo Chelito Para buscarlo Chelito Eso es lo que pasó Entonces No jodimos mucho Con esa vaina Porque estamos aquí Ya radicados Nueva York Hicimos nuestra Nuestra propia empresa Aquí Nueva York Qué bonito Este estudio Está muy chulo Rentamos aquí Todos los programas Las vainas Aquí También otras cosas También tenemos Un salón De belleza Espada Con la mujer Correcto Correcto Se le fue la señal Ok, ok Dime esa parte Otra vez Del salón de belleza Que se te fue la señal Ahí No Junto a mi esposa Pusimos un salón De belleza Espada Una vaina Un salón Monchi Estuvo aquí Y puede ver Que estamos trabajando En muchas cosas Diferentes Pero no hay No hay Un proyecto En serio Que tú venga No te voy a decir Con un álbum Pero Por lo menos Sencillos No tienes nada Claro Vienen cosas ahora De aquí a diciembre Por lo menos Voy a tener Tres temas nuevos Ok ¿Hay alguna colaboración En uno de esos temas? Bueno Hay un par de cosas Que vienen por ahí Pero no me gusta Adelantarlas Hasta que no lo tengo En la mano Te van a pagar un dinero Y te comienzas a comprar Primero tenga en la mano La cosa ready Y después la anuncia Porque se sabe Que es mucho envidioso Eso es Correcto Correcto Le voy a pasar la palabra Al señor Daniel Gomera Que es mi compañero Maestro ¿Cómo está usted? Un placer y un privilegio Para mí Gracias, gracias, gracias Tú sabes Estamos aquí activos Ah no Eso me gusta Eso me gusta Maestro De padre De padre de la casa Para el mundo Maestro ¿Cómo fue ese trayecto? Guayabal Guayabal Salta para la casa Maestro Maestro ¿Cómo fue ese proceso? Maestro Yo me imagino Que fue tedioso Y difícil ¿Cuál? El proceso Desde el campito Hasta aquí a Nueva York Maestro A convertirse en una estrella Bueno Mira No fue fácil Comenzando desde Los amigos tuyos Que te dicen ¿Para dónde vas? Vas a seguir Y Y entonces ¿Por qué no conoces a nadie Yo no conozco a nadie Pero Ahí está mi hermano Ramón Que trabaja En una fábrica Yo voy para allá En una camita sándula Me meto ahí Y él tiene que aceptarme Hablé con él Efectivamente me aceptó Ya los fines de semana Yo me puse A los que a mí realmente me gustan Que son los medios Fui a Monteplata Con el mismo dueño de la fábrica Que tenía una discoteca Yo animaba a comer los domingos allá Y allá Como yo Fuimos o sea Había un emisor En el pueblo Que llamaba Radio Clara Y yo hablé con él Mira Lo que me gusta Tú sabes Ah es verdad Porque es que un domingo De 12 a 5 No hay 4 Y yo no No olvides de eso Maestro ¿Qué es 4? Aunque estamos José o Maestro Charly Y por ahí se fue Charly Déjame hacerte una pregunta Porque yo recuerdo Monchi Pero tú me estás tapando Eso es Monchi Prodocio Monchi Él quiere la mala Salir en cámara ¿Qué vaina con Monchi? Mira No, no problema Monchi 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 Pon una silla aquí Ven Trae esa silla Ponla aquí Déjenme hacer una pregunta Maestro Yo recuerdo Que cuando El género Estaba en pañales Que nadie sonaba Ese género Recuerdo Que eran ustedes En King 95 Corríganme si me equivoco Y estaba también Rafi Compress Estaba Rafi Compress Que tenía un pequeño Programita Que para colmo Para colmo Se llamaba Comiendo con reggae Imagínate tú Esa era la única La única obra La única forma Que podrían Haber puesto Ese Ese programa A la 12 del día ¿Cómo fueron Esos momentos Donde había un rechazo Tan grande No solamente De la sociedad Sino también De los dueños De emisoras Que no querían Tocar esa música Cómo fue ese proceso Es difícil Hasta nos llamaban La policía Nos tiraban La dirección De droga Detrás Dos tías Hay una rara Tú sabes Esos cabellos Esos pantalazón Y tú sabes Siempre había problemas Con eso Pero nosotros Luchamos contra eso Y No vamos a prestar La emoción Al futuro En el caprero A esos muchachos Que no Quieren tan delincuencia No están En otra vaina Vamos a apoyar A lo que a ellos Les gusta Que es la música Sí, pero que tú sabes Que los chicos Que las vainas Que tú sabes Yo Tú sabes Que había Un mal concepto En los En los grupos Del género urbano En aquel entonces Que eran Esos grupos Que Se tomaron La cultura Del hip hop Del rap Se la tomaba Muy a pecho Entonces El coro de la charla No se podía juntar Con los tigres De la mina Con lo correcto No se podía juntar Ninguna de esa gente Porque eso era Eso era un pleito De apague y vámonos Eso era Un lío tremendo O sea La cultura entendía Que para que el party Se diera Tenía que haber un pleito Y nunca Y nunca se juntaban Bueno Bueno Hacía mucho party En la iglesia Se juntaban Todo Y nada Tú sabes La tiradera Es música Entre La gente De la charla Lo correcto Lo crudo Queco Rubirosa Que Villamán Y todo ese corillo Ya Yo recuerdo que yo Hacía un programa De salsa Para tu ex jefe El gato Peter Y Sí, sí Mío, mío Muy duro El gato Peter Y nosotros Yo trabajaba en el canal 23 Era donde le hacía el programa Y junto al señor Julio Cabrera Nosotros íbamos Al club de los trinitarios Con una camarita VHS Con una camarita VHS Todo explotado Agraba esos muchachos Y nunca llegábamos A cobrar un peso Porque se armaba un pleto Llegó un momento Que ya nosotros Teníamos que Que cobrar De antemano Para poder hacer la fiesta ¿Me entiendes? Entonces, mi pregunta es ¿Tú fuiste parte De algún Pleito de eso? ¿Tú rompiste alguna silla En algún momento? No, yo rompía nada Yo cobraba Antes de tiempo Y digo El tigre Yo cobraba mi puesta Y Ya, yo lo veo Como ya Siempre ha sido Como Apariguayo, maestro Maestro ¿Cómo usted ve El género En este momento? Y séame honesto ¿A quién en este momento Usted considera Como El dueño El papá O el jefe Del Denbow? Definitivamente Que el alfa Eso es indiscutible Lo que ha hecho el alfa No lo ha hecho nadie En este país Independientemente De que hay Que tiene muchísimo Alguien Que está trabajando bien Y logrando Cosas Buenas Pero que el alfa De verdad Compió todo Se le pegó Se despegó Se despegó ¿De dónde? No, que se despegó Que despegó Ah, bueno Porque te iba a sacar Ahora mismo De la cabina Bárbaro Maestro Una pregunta Maestro Una preguntita Aquí ya que estamos En confianza Maestro Ya viendo su trayectoria Maestro Como usted Ha venido Como decimos Desde ahí De Padra Casa Del Guayabal Ha hecho todo Maestro Usted Ha sido Presentador Locutor Y en todo Ha sido exitoso Y Obviamente Cantante Maestro A los foques Maestro Se la ha dado A usted Le ha ayudado Como usted Lo ayudó En aquellos tiempos Como cuando usted Dice Cuando tenían Los psicotes Él me reconoce Porque sabe Que Cuando él estaba Yo Estaba apoyando A él Iba con una camarita Trae a todos los programas Míos Tú sabes Sea 100% urbano Sea 100% En todos los eventos Él mismo lo dice Que Fue una vez Un programa Chalibán Con un psicólogo Con un Mínimamente Pero Está bien Una cosa es reconocer Maestro Pero Una cosa es reconocer Que a los foques Que le dé un Grammy No No es que le dé un Grammy Maestro Pero Tú me entiendes Pero Aterriza Aterriza No Yo le estoy preguntando Usted lo ha llamado Y él lo ha apoyado En algún evento Maestro Ha solicitado de él Y él Ha estado ahí Para usted Maestro No No Hemos apoyado Mutuamente Por ejemplo Me mandó Para Miami Con todo pago A entrevistar A Cogí ahí Me acuerdo A saber Los jueves Los jueves Los jueves De nuevo talento A los foques Radio También Pero eso nunca se dio Maestro Le vendió sueño Él en ese Le vendió por lo menos Tres semanas Pero que tú sabes Que chocamos El amorismo Yo no nací Para ver Así mismo Maestro Amén No, no, no Maestro A mí Mire Yo le voy a ser sincero No me gusta Oír esa palabra De nadie Pero mucho menos De personas que yo admiro Y de personas que yo sé Yo mismo Porque yo fui parte de eso Con Daniel Calaballo Con Julio Cabrera Con El 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 fallecido Lino Minier Con Rafi Con Press Yo fui parte del inicio De lo que hoy se conoce Como El género urbano Y usted sabe Y usted sabe Maestro Que lo que nosotros Los dominicanos Denominamos como Lambonismo Es Lo que En realidad Es hacer su diligencia Si usted no hace su diligencia Por su orgullo Usted no va a llegar A ningún lado No Estoy equivocado Está equivocado No No Pero es que El caso del Pache Es diferente Tú sabes por qué El caso del Pache Es diferente Y corriendo Cuando Estaba peleado Con el Alfa Y yo digo No que el Alfa Que es esto La Faga Y yo Está haciendo su trabajo Usted está produciendo No, no, no Digo Mi opinión Efectivamente No, no, no Eso yo lo entiendo Pero eso también Es parte de la dinámica Y usted que está En la radio Ahora En su programa Y su plataforma Que está muy bien Muy bonita Usted sabe que eso Es parte de la dinámica ¿Me entiende? Aquí nosotros También tenemos una dinámica Pero todo Respeto Yo voy a decir De ti Calla tu boca Para tú Y hermano Venga a mi programa Entonces Cosa como esa Ya uno ha hecho Un trabajo De estos años Tíralo por el piso Porque alguien Viene a Debrarte Tu carrera En dos Por dos pesos Te estás loco No, yo no sé por eso No, no No, no Bueno, yo lo entiendo Ya Para usar la coyuntura Que estamos hablando De Arofoque Que hay que hacer Subiligencia Que hay que trabajar Eso es entendible Para la coyuntura Está bien Eso va a ser tu bien Pero con respeto Ok Entonces usando la coyuntura Que estamos hablando De Arofoque Un tema Que ha sido De mucho debate En la República Dominicana Especialmente Porque Lamentablemente Para algunas personas Como este Traicionero Que tengo aquí al lado Ningún traicionero Perdón Déjeme hablar No me interrumpa Cero lambonismo Pero no me interrumpa Usted es muy fresco Mire Mire lo que está pasando Lamentablemente Le guste a este A este Judas Que tengo al lado O no Santiago Matías Es la persona Que sienta la pauta En lo que tiene que ver Con el género urbano En lo digital En la República Dominicana El comentario Que él hizo Sobre secreto Yo lo interpreté Que no era como Una crítica A secreto Como persona Sino a secreto Como su carrera En el letargo Que está la carrera De secreto Porque es cierto Cuando él dijo Se quedaron siendo duro Luego los nominó A todos Como los extraditados Considera usted No me de vuelta Considera usted Que se quedaron Siendo duro O no Bueno Cada quien Tiene su Su área Durísima En tarima Hay que darse La secreta Pero realmente En mi opinión En decir Que es que no duro Ni que no Si es La más música nueva Eso si Estoy de acuerdo Pero el secreto Es una estrella Está viendo Bueno señores Lo dijo Charlie Valen En este programa Una exclusiva Permiso Una exclusiva De Charlie Valen Para toda la Youtube Los Youtube Videntes De nosotros Se quedaron siendo duros Siga maestro No maestro Jamás Jamás Ya lo dijo Ni cerca De lo que Quiso decir Es muy duro Y necesita música nueva Eso es Se quedó siendo duro No eso Es que no Claro Si él Pero lo acaba de decir Él dijo que sé Que él es muy duro Pero necesita música nueva Vamos con Charlie Que él está trabajando Y no me haga a mí Ahora mismo Encojonar Tú sabes como yo me pongo Vamos con Charlie Y suéltame con eso Pero hay que ser objetivos Si Charlie Pero tú escuchaste Lo que Charlie Valen dijo Porque parece que tú no estás aquí Charlie Valen acaba de decir Que el secreto es muy duro Pero tiene que hacer música nueva Ya Se quedó siendo duro No Siga maestro Permiso Para no bajar el micrófono Siga maestro Maestro Entonces Usted tiene usted Entonces maestro ¿Estraditable o bañaperro? Ya Díganmelo usted Y no me marees Maestro No me descotorra Igual que ustedes Tengo un medio Y trabajo como animación Un día me va a tocar Presentar a un bando Y otro día me va a tocar a otro Así yo soy Simplemente un referente De este asunto Lo voy a chancear por eso Maestro ¿Por qué a usted Lo voy a chancear? ¿Por qué a usted? Mire maestro Sabemos que usted tiene ¿Cómo ve? ¿Cómo ve maestro? Necesitamos a todos Donde el bando Aquel Perfecto Así lo considero yo Nosotros estamos en el medio Hacemos lo mismo Que hace los foques Un programa de opinión Yo doy mi opinión Usted da la suya Maestro Y lo puede acercar a los Sí Un día uno Un día dos Correcto Tú sabes que Lo van a ir Estoy completamente de acuerdo Maestro Ya para concluir ¿Cuándo lo tendremos por aquí En la ciudad de De Lin Visitando La cabina de nosotros? Yo estuve con Monche Ya no sé Hubo una contratación ahí No sé Que no ha llegado El depósito Monche Defiéndete Monche Defiéndete lo que está pasando Maestro Eso va Y no es pistola Maestro Un mensaje Para la Para la Para los Youtubidentes De 42 North Señor Ustedes no han visto Lo que estamos haciendo Últimamente Curándolo No estoy curándolo Algo que se llama Hablando Mierda Oscars Busca Me está matando Está viral Sí Porque me estoy curando Con el amigo aquel Sí Porque curándolo Es realmente para reír Está curando con eso Búscalo en mi Instagram Vayan allá Arroba Charly Val Hablando Pos Yo tenía algo similar Con este Con Judas Gomera Y se iba a llamar Ya voy a dar el nombre Porque ya ese proyecto No lo vamos a hacer Pero se iba a llamar Hablando Plepla Con Ángel y Daniel Así mismo No importa La misma Plepla Con la misma Con la misma M Con la misma M Maestro Hacer lo que ustedes Están haciendo De corazón No llevarse de nadie Porque hay gente Que te van a decir Hasta tu misma familia Tú estás perdiendo el tiempo Mijo Habiendo trabajo allí Digo tú Con un fuerte micrófono Ahí ¿No crees que Este va a dejar Que diga su sueño Olvídese A mí Mi familia me decía Mira Charly Por favor De trabajar para el campo Ahí tenemos Una finca grandísima Hay una burra ahí Que hay que llevar No Es que no Hay que seguir para adelante Y los zapatos Maestro Que su papá era zapatero ¿Verdad? ¿Verdad maestro? Zapatero Claro Yo me ponía Me reloj los zapatos Y yo Papá Este no es lo mío Y el día entero De 8 a la mañana Tan bonito Que tú eres Para ser altita Bueno maestro Solamente nos quiero decir Inmensamente agradecidos De que usted nos diera Esta oportunidad En lo personal Es un gran placer Soy conocedor de tu carrera Seguidor de tu carrera No es lo mismo Somos 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 Y nada Súper encantado Súper agradecido Monchi Muchas gracias Por la oportunidad Y por haber hecho esto posible Y nada Seguimos adelante Cuando vaya Pues prometo estar ahí En la cabina Con Monchi Haga el depósito Pero está comprometido Con eso maestro Un compromiso ¿Cómo es? Eso va Eso va Un compromiso Bueno A Monchi Haga el depósito Bueno Muchas gracias Maestro Señores Esto ha sido 42 North Número 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 Número